No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no pierde en la cama Nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quiere Que te dejes la cama detendida Los bellaqueos no se olvidan A nadie de confianza se le niega Un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que ya pongo el ripi Para variar en la playa Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuánto tiempo más gastaste Intentando algo serio Ya sé que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste A mi malicia te empiezaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos Me he borrado tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te aburreo Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda con mi ser, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos Me he borrado tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no Bebé Mira la buena noche Que no termine nunca Hoy anocheces eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Te lo hacemos No, 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 no. Gracias.